Palabras verticales que publicó Los Llanos, por quien lo conocimos seguramente, pero ya venía haciendo las novelas Cielos de Córdoba, los cuentos 222 patitos, La Hora de los Monos, Un Cementerio Perfecto, entre otros. Y nos detenemos en su poesía, publicada en el 2008, Made in China. Y antes vamos a comentar algo que Falco ha dicho, dice, a veces uno necesita cambiar, no soporta tener testigos de lo que fue, apostando al movimiento, a ese cambio. Algunos cuando la vida se les desarma, vuelven a la casa de sus padres, otros no tienen dónde volver. Yo volví al campo, armé una huerta para llenar el vacío, el ancho tiempo vacío, el tiempo sin narrativas, sin historias, el tiempo del llano, dijo en el contexto de la publicación de su reciente obra Los Llanos. Vamos a seguir con un poquito más de sus escritos en Made in China. Este se llama Pensamientos después del diagnóstico. Quizá Dios le haya quitado de la frente mi nombre a todos esos críos y, en consecuencia, el espectro ideológico del movimiento ya no lleve mi marca, piensa Mao y desconfía. ¿Servirán acaso para hermanar los mis versos? ¿Y acaso son poemas los dibujos rápidos que tracé? Es la hora en que la naturaleza se pone en paz al mismo ritmo que el cuerpo y por eso Mao no se muestra optimista. Un poco más de Federico Falco. Este se titula Nuevos pensamientos después del diagnóstico. Se pregunta Mao, ¿por qué hay tantas cosas que me da vergüenza hablar? Sobre Dios, el amor, los intereses monetarios y los bienpensantes, los odios familiares, lo poco que vale la pena triunfar en la sociedad civil, cosas que son como si no tuvieran nombre. Martirizar el idilio de la vida en las montañas por clasista y defectuoso. Negarse a ser santo, odiar la santidad y disfrazarse tras el partido gobernante y la cultura popular. El metal no opositor sino leal que se maltrata con el apuro trae una voz que lo interrumpe y dice Ya los muertos oirán tu nombre, Mao. Vamos a leer uno más de este libro de poemas Madin China que se llama La Revolución. ¿Dolerá toda la vida? Respuesta afirmativa y china. Estará allí, en las plumas del estrato medio, en el duermevela agrícola ganadero, al son del cri-cri incierto de cientos de animales pequeños en la oscuridad o en el zumbar de los tensores chinos de todas las antenas parabólicas del mundo occidental. El sonido del agua al llenar las cañerías, Mao, es terrorífico solo hasta que llega a nivel. Cuando se haga constante y el agua corra para siempre, puede confundirse con un silencio que ya no está. Esto fue La Revolución de Federico Falco. Con esto damos cierre a las palabras verticales 2022. Mi nombre es Ana Sepi. Quiero agradecer muchísimo este espacio en el aire de la 94.3, la radio UTN, Restos Diurnos, Juan, Manuel Ramírez. Y a la escucha del otro lado. Seguiremos seguramente con más palabras verticales en el éter de la radiofonía cordobesa. Les saludo, espero que estén bien y por buenos cierres de ciclos, por buenos cambios y por muchos libros. Nos seguimos encontrando.